A través de tres generaciones, las páginas de esta carta mantuvieron vivo un amor. ¿Qué clase de hombre renuncia a su amor cuando se siente amenazado? Pero las mismas palabras que protegieron esta pasión, ahora, pueden convertirse en un obstáculo. Me enamoré, mamá. Vas a desperdiciar a esa chica por una cualquiera. ¿Con qué me estás probando? Podrán sanar finalmente las heridas del pasado. Carta de despedida. Solo por Canal de Drama. Atrévete a vivirlo. ¡Gracias!